En este video quiero sumergirnos en un universo donde la creatividad es el pan de cada día y el fracaso una escalera hacia el éxito. Estoy hablando de Pixar a través del libro de Ed Catmull, Creatividad SA o Creativity Inc. en inglés. Quiero descubrir cómo es que esta emblemática compañía anima a sus equipos a soñar y a innovar sin límites. Quédate hasta el final para entender cómo puedes aplicar estas lecciones en tu propia vida creativa. Si eres nuevo aquí, bienvenido, soy Jorge y en este canal platicamos de productividad, reseñas de libros y cómo convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Alrededor de mil personas ven estos videos cada semana y a todos ustedes muchas, muchas gracias. Espero que les sirva y obtengan valor de los mismos. Sin embargo, apenas un 3% están suscritos. Mientras no, suscriptores, tengo mejor contenido que puedo hacer y de verdad me ayudas muchísimo a seguir produciéndolo. Así que si este es un tipo de contenido que te podría interesar, de verdad considera suscribirte. Como te decía, en el video de hoy quiero explorar a profundidad de la Creatividad SA o Creativity Inc. Una guía, una mirada a la interna mundo de Pixar escrita por Ed Catmull, cofundador de esta compañía. Donde él revela cómo fomentar un ambiente de trabajo donde la innovación y la creatividad florezcan. Es importantísimo para desarrollar justamente una empresa innovadora. Prepara tu mente para recibir consejos que podrían transformar tu forma de trabajar y de vivir. Y algo adicional que me encanta de este libro y por la razón por la cual te lo recomiendo, además de todo lo que te voy a platicar en este video, es porque está lleno de anécdotas de cómo fueron creando las películas. Entonces te vas a dar cuenta que tal vez Mr. Fredrickson de Up tenía otra idea al principio. Tal vez Sully de Monsters Inc. tenía otra manera de desarrollar el personaje. Entonces de verdad, si no lo has leído, te lo recomiendo ampliamente. Empecemos como siempre con la primera parte. Los fundamentos de la creatividad en Pixar. En el mundo de la animación, Pixar se ha establecido como un estándar de oro. No solo por sus impresionantes gráficos y sus historias conmovedoras, sino también por un enfoque revolucionario hacia la creatividad y la innovación. Pero, ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de estas paredes llenas de color y los personajes que cobran vida? La respuesta, a mi gusto, en gran medida se encuentra en las páginas de Creativity Inc. Donde Ed Catmull, uno de los pilares fundamentales de Pixar, nos abre las puertas a los principios que han guiado a esta compañía hacia un éxito o el éxito continuo. Todo comenzó con una visión clara. Crear un lugar donde los artistas y técnicos pudieran alcanzar su máximo potencial creativo. Para Catmull, esto significaba construir un ambiente de trabajo donde el miedo al fracaso no existiera, fuera completamente eliminado. En Pixar, el error no solo es aceptado, es considerada una parte esencial del proceso creativo. Ed Catmull dice, y no estoy citando, pero estoy parafraseando un poquito, La premisa de nuestra cultura en Pixar es simple, si no estás cometiendo errores, probablemente no estás innovando lo suficiente. Nuestro objetivo no es evitar errores, sino aprender de ellos para mejorar constantemente. Este enfoque hacia el error y el aprendizaje se refleja en cómo Pixar organiza sus proyectos. Desde las primeras etapas, los equipos se animan a mostrar sus trabajos en progreso, no el trabajo finalizado, recibir feedback y hacer ajustes. No se trata de criticar por criticar, sino de construir en equipo hacia un resultado mejor. Este método ha permitido a Pixar no solo mantener su calidad, sino también superarse en cada nueva película. Otro componente clave en la fundación de la creatividad en Pixar es la confianza. Catmull enfatiza que la confianza entre colegas no es algo que se da por sentado, debe de ser cultivado activamente. Esto se logra asegurando que todos, desde el animador más junior hasta el director, tengan voz y voto en los proyectos. En Pixar, cada idea cuenta. Porque nunca sabes de dónde vendrá la próxima gran innovación. Y aquí creo que reside una gran lección para todos nosotros. Crear un entorno donde las personas se sientan seguras para expresar sus ideas más audaces y experimentar sin miedo al fracaso, es esencial para cualquier organización que aspire a innovar. Punto número 2. Principios clave para fomentar esta innovación. Una vez establecido un ambiente donde el fracaso es visto como una oportunidad de aprendizaje, El siguiente paso es implementar principios que sostengan y fomenten la innovación de manera continua. En Creatividad TSA, Ed Catmull destaca varios de estos principios que son fundamentales para el éxito continuo de Pixar. El primero de ellos es la transparencia total. En Pixar, la información fluye libremente en todos los niveles de la organización. Esta apertura no solo asegura que todos los miembros del equipo estén al tanto de lo que está sucediendo en la compañía, sino que también facilita la colaboración cruzada y fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Otra vez, en palabras de Ed Catmull, creemos que las mejores ideas deben de ganar, no importa de dónde vengan. Para que esto suceda, todos deben tener acceso a toda la información que necesitan para contribuir efectivamente. El segundo principio clave es el empoderamiento a todos los niveles. En Pixar, se anima a todos los colaboradores a tomar la iniciativa y aportar ideas sin importar su posición en la jerarquía. Esto no solo aumenta la innovación, sino que también eleva la moral y la satisfacción en el trabajo. Además, Catmull enfatiza la importancia de la retroalimentación constructiva, cosa que ya hemos platicado en varios videos y de hecho te dejo aquí arriba uno de cómo dar retroalimentación efectiva. En Pixar, las sesiones de Brain Trust, donde se revisan los proyectos en desarrollo, son cruciales. Durante estas sesiones, se fomenta una crítica honesta y constructiva, diseñada no para juzgar, sino para mejorar el proyecto en cuestión. Finalmente, la adaptabilidad. En un entorno que cambia rápidamente como el de la animación digital, ser capaz de adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías, procesos e ideas es esencial. Pixar no solo se adapta, sino que a menudo lidera el cambio en la industria, anticipándose a las tendencias y explorando nuevas técnicas antes de que se convierta en un estándar. Parte número 3. Estudios de caso y te quiero platicar algunas anécdotas. Para entender mejor cómo estos principios se traducen en acciones concretas, nada mejor que revisar justamente algunos casos y anécdotas directamente desde las páginas de Creativity Tank. Estos relatos no solo muestran la aplicación de las teorías en situaciones reales, sino que también creo yo humanizan justamente este proceso creativo detrás de algunas de las películas más queridas del mundo. Tomemos por ejemplo el desarrollo de Toy Story, la primera película de animación completamente hecha por computadora. Durante su producción, el equipo enfrentó numerosos desafíos técnicos y creativos. Una de las claves del éxito fue la implementación de las sesiones de Brain Trust o confianza cerebral. Estas reuniones permitieron que el equipo compartiera abiertamente sus preocupaciones y soluciones creativas, transformando Toy Story en un completo hito en la historia del cine. Por ejemplo, Ed Catmull dice en el libro, Recuerdo una sesión en la que el personaje de Woody se sentía demasiado autoritario, no era el Woody amigable que todos conocemos ahora. La retroalimentación de la sesión del Brain Trust fue crucial para suavizar el carácter y hacerlo más querido por el público. Otro anécdota interesante viene de la producción de Up. La idea de un anciano que ata globos a su casa para viajar a Sudamérica parecía imposible al principio. Sin embargo, a través de la colaboración y el empoderamiento de cada miembro del equipo para aportar ideas, lo que comenzó tal vez como un concepto descabellado, se convirtió en una de las historias más emotivas y visualmente impresionantes de Pixar. Monsters Inc. o Monsters Inc. es otro gran ejemplo. La película planteó la idea innovadora de que los monstruos que recolectan gritos de niños para electricizar su mundo. Durante su desarrollo, el equipo utilizó la transparencia y la adaptabilidad para superar los desafíos de representar un mundo completamente nuevo, pero que no deja de ser de alguna manera familiar para los espectadores. Estas historias resaltan no solo la creatividad técnica y la creatividad narrativa de Pixar, sino que también resaltan, creo yo, su compromiso con un ambiente de trabajo donde todos son animados a contribuir y donde el respeto mutuo guía el proceso creativo. Por último, ya antes de cerrar, te quiero dar algunos consejos prácticos para aplicar en tu vida o en tu trabajo. Como te decía, hasta ahora hemos explorado cómo Pixar cultiva un ambiente donde la creatividad y la innovación prosperan. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas o entornos laborales? Aquí te quiero dejar algunos consejos prácticos extraídos directamente de Creatividad TSA que puedes, creo yo, comenzar a implementar hoy mismo. Primero, establece un ambiente seguro para la comunicación. Al igual que Pixar fomenta esta transparencia y esta crítica constructiva, en tu equipo o en tu familia promueve un espacio donde todos se sientan seguros para expresar sus ideas y preocupaciones sin temor a ser juzgados. Segundo, celebra los errores como una parte esencial del aprendizaje. Adopta una mentalidad que no solo tolere los errores, sino que los vea como grandes oportunidades de crecimiento y de mejora. Esto puede cambiar radicalmente la forma en que tu equipo enfrenta los desafíos y fomenta una cultura de innovación constante. Tercero, empodera a los individuos dándoles responsabilidad y autonomía. Permite que las personas a tu alrededor tomen iniciativas y tomen decisiones críticas. Cuando las personas se sienten dueñas de sus proyectos, su compromiso y su creatividad pueden alcanzar niveles sorprendentes. Por último, mantente adaptable y abierto al cambio. El mundo está en constante evolución y ser flexible y capaz de ajustar tus métodos y objetivos puede ser la clave para mantenerse relevante y exitoso. Al igual que Pixar se adapta a nuevas tecnologías y narrativas, busca siempre maneras de innovar en tu ámbito. Implementando estos consejos, creo yo que no solo vas a mejorar tu entorno laboral o personal, sino que también podrás inspirar a otros a ser más creativos y más proactivos. En resumen, Creatividad S.A. o Creativity Inc. no es solo la historia de Pixar, sino una guía sobre cómo cualquier organización o individuo puede alcanzar su potencial creativo. Cuéntame abajo en los comentarios qué lecciones te llevas hoy para aplicar a un tutor. Comparte estos pensamientos o estas cosas que si ya leíste el libro, ¿qué más te ha llamado la atención? Así concluye nuestro viaje por Creativity Inc. de Edgato. Espero de verdad que estas lecciones no solo te inspiren, sino que también te proporcionen herramientas prácticas para mejorar tu creatividad y tu liderazgo. Si te gusta este tipo de contenido, como te dije al principio, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar sus notificaciones para no que te pierdas ninguno. Nos vemos en los que siguen. Hasta luego.